Where are you now? Que a mi me gusta muchísimo usarlo También quería dar las gracias a Firmo Optical Por enviarme estas capas de aquí Que vienen protegidas como podéis ver Con una funda de estatura Con el mapa mundi que es chulísimo A mi me gusta mucho Las capas son estas Son super super chulas Son de pasta así transparente y doradas Que me gustan muchísimo Las elegí yo por cierto Y me encantan La calidad no está nada mal Porque hay que decir que todas las capas de Firmo Optical Son super baratas Venía con esto típico Que es para limpiar las capas Y por fuera venía cubierto Con otra funda Y dentro unos cacharritos así Con un destornillador y tal Para cambiar si se te rompe algo Que eso está muy bien Que pocas capas lo llevan Así que aquí abajo en la cajita de información Os dejo un link con descuentos Con su página web Con todas las capas que encontraréis Que son muy baratas como ya digo Hay de muchos tipos De muchos colores Y puedes ponerle tu graduación Que eso está genial Y ahora sí sin más espera Comencemos con el tutorial Voy a comenzar poniéndome este primer de W7 Para disminuir los poros Sobre todo lo concentro en la zona de la nariz Y la barbilla Y ya paso a mi rutina normal de base y corrector Me pongo esta base de Catrice Que bueno no está del todo mal Pero no me acaba de gustar Paso a ponerme un corrector El corrector es súper importante Porque ya sabéis que las gafas tan sombran Esas zonas Debajo de las ojeras Y por eso uso este de Essence Que es clarito Paso a sellarlo todo Con un polvo translúcido Que eso es súper importante Porque si no salen brillos Y con esta paleta de NYX Voy a empezar a contornear mi rostro Porque ha perdido forma Empiezo por los pómulos También voy a contornear La zona del mentón Y la frente Voy a poner mi iluminador Que es mi parte favorita De cualquier maquillaje Y lo voy a poner En los pómulos En la nariz Y en el arco de cupido Y ahora vamos a devolverle Un poquito de color al rostro Con este rubor rosado Voy a hacer mis cejas Con este plumón de NYX Que me gusta muchísimo Aunque queda poquito ya Las vamos a definir bien Para darle definición A la mirada Voy a comenzar Con este tono Café clarito Poniéndolo encima De la cuenca Para crear la ilusión De que mi ojo Es más grande Y lo difuminamos Muy bien A continuación Voy a utilizar Esta sombra Que es un café también Pero un tono Más naranja Y voy a darle Más profundidad A la cuenca Difuminando en círculos Esta sombra Vainilla La voy a utilizar Para ponerla En los párpados Y debajo De las cejas Para darle a la mirada Como si fuera Más grande Si os habéis fijado Todas las sombras Que utilizo Son mates Porque con las gafas No quedan bien Los reflejos Hace que el ojo Parezca más pequeño Esta sombra Esta sombra Marrón Oscura La voy a concentrar Solo en la parte Externa del ojo Y la voy a difuminar Con todos los colores Y en la parte inferior Como ya veis Voy a poner Esta sombra De color Naranjita La que he puesto Antes de arriba Voy a pasar A hacer un delineado A la forma De mis ojos A mi me gustan Los delineados Muy dramáticos Y sobre todo Para las gafas Para dar Protagonismo A la mirada Ahora paso al rímel Es super importante No saltarse ese paso Porque da mucho Protagonismo A la mirada Y no me pongo Pestañas postizas Aunque me gusten mucho Porque con las gafas Molestan muchísimo Y ya por último Elegir el labial Que más queráis Yo me he puesto este rojo Porque me gusta muchísimo Como me queda Pero vosotros podéis optar Por uno nude O como queráis ¡Suscríbete!